Música 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 Somos por aquí que le van a arreglar la bicicleta a Ebubekir Miren El turco que anda todo paspi hoy Miren Ebubekir por aquí Música 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 Hola, hola amigos por aquí muy buenas noches estamos por acá dando una vueltica que nos prestaron un carro y aprovechamos para hacerle arreglar la bicicleta a Ebubekir bueno, el se la va a arreglar Música ¿Cierto? ¿No van a arreglar la bicicleta? Música Yol solo oradan de tekerleği de baba tekerleği asıyordun ahahahah ihhh karetesi Alooo Música 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 Aaaa Polis ¿Dónde se puede ver con mi gas? 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 Les cuento, tengo un frío. Le pregunté a él cuando llegó, está haciendo frío. Entonces dijo, no, no mucho, pero yo vine en un carro para que vamos a no volver. entonces me coloque este pero pues es bastante como estapado de aquí y pues me estoy congelando, si está haciendo frío, además yo soy muy friolenta demasiado friolenta según él se fue a ayudarle No, 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 no cuando el frío, está haciendo mucho frío y una vez que estoy sentada en la parte de afuera entonces, la parte de afuera pues no hay, no hay techo entonces, mira, todo el sereno pero acá viene, yo está más caliente y luego Se dieron una copa Tres copas ya Es que vinimos a tomar sopita Porque está haciendo frío Vean que bonito restaurante Lo bueno del invierno en los restaurantes En los bares es que tienen chales Miren con la marca del restaurante Más ricas Así vean Más Ya se la colocaron Algo aquí también ¿Rico? Es sudo Tiene frío Por ahí Por aquí Por aquí Me trajeron una chorvita de pollo Con yogur amor ¿Tienes yogur? Con yogur Con yogur Solo pollo No Solo pollito La ensaladita La ensaladita El ajecito Y pide Y agua Y el huevo Y el huevo Y el papá Y por aquí llegó el pide Pero ya no puedo más Ya no quiero pedir más Ya no quiero pedir más El cepillo Tiene carne De esa carne de De cabra O de bueno De cordero Como le llaman Y el huevo De esa carne Entonces Y el huevo 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 Bueno, este es un hotel que se llama Princess, hermoso, por dentro es divino, yo una vez baile ahí, pero bueno, estamos en Sidi, amigos, Sidi, este era el restaurante donde estábamos y bueno, vamos saliendo. Amigos, miren, yo no sabía que el turco rimaba a esta panaría en la donde yo compro mi pan, vean, miren que en invierno colocan estos plásticos, no sé si los alcanzan a ver, esas cortinas de plástico para la gente que venga a tomarse su tecito y su cafecito, pues no le de frío allá adentro, aquí cubren mucho el frío, qué rico, y también dan mantas, manticas. Por allá va el turco caminando a poner su burcecito, ay, qué riquito, hombre carajo, ¿estás acostumbrado a su carro? Bueno, yo espero que le vaya bien. Buenos días, amiguito, ¿cómo está? Este es un saludo de amistad, haremos lo posible por hacernos más amigos, buenos días, amiguito, ¿cómo está? Vean, con su poacha como siempre, vean. Miren, ya el papá sabe y todos los días le trae poacha, ¿cierto? Ajá. Ah, a pie todo el zoom. Amor, acá, acá, siéntese acá, acá, acá. Porque si hace reguero con eso, yo nomás hago si no uso cubre. Ya le estoy haciendo el cafecito, ¿yo? Bueno. Muy, muy, muy buenos días mis queridos latinos a la turca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien en este día. Martes por aquí. A ver, ¿qué les digo? No, es que la familia hoy se levantó a bañarse, entonces por eso no me ha filmado como más tempranito. Dale, amanecimos cagados. Son las 10 y... ¡Las 10! ¿Ve? Sí, son las 10. Nos levantamos más temprano. Es que Bubekir hoy se levantó más tarde de lo que acostumbra. Porque como anoche, pues nos fuimos tarde de aquí y llegamos bien tarde. Entonces, pues, bueno. Y anoche no me alcancé a despedir de ustedes. Porque la verdad que llegamos, Bubekir ya estaba roncando. Yo ya tenía mi sueño. El turco también. Entonces, llegamos y... ¡Cutupum! Para la cama. De una, de una. Bueno. Estoy volteando mucho. Yo lo que quiero hacerme es un café. ¡Ay! Pero el día está muy bonito. ¡Ah! Ya vieron. Está bien asoleadito hoy. Hoy no está oscuro. Eh... Obviamente, ya ahorita sí está haciendo frío. Miren. Ya estoy con mis saquitos delgaditos. Pero... Está haciendo friecito. ¡Ay! Me estoy que ya me verán forrada hasta las orejas. Pero bueno. Aquí vamos. Eh... Y yo sigo volteando para hacer el bendito café. ¡Ja, ja, ja! ¡Yene! ¡Ay! 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 Bueno. Nos vemos. Vamos a hacer el café. Yo sí me levanté a calentarme unita de estas. Yo sé que es mucho condimento para esta hora. ¡Ja, ja! Esto estoy viendo. Ahora lo estoy haciendo el video. Pero... Eh... No. Unita. Es muy delgadita. Muy chiquita. Bueno. Bueno. En la cámara se ve grandísimo. Pero no, no, no. No es tan grande. Si la doblamos. No va a ser grande. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Y el cafecito. Aquí todos son amigos para los que estén comiendo. Este será mi. Este yo no. Ya. Bastante. Bueno. Y aquí... Ja, ja, ja. Ya es bastante tarde. Es que estaba leyendo un libro. Un libro de... Un libro de... El libro de Enon. Enon. A ver, amigos. Vean. Son las tres y media de la tarde. ¡Wow! Tres y treinta en puntico. Bueno. Ja, ja. A ver. Les voy a contar algo. Ja, ja. Dios mío. Eh... Bueno. Noche fuimos a hacer arreglar la bicicleta. Nosotros por toda parte le miramos al neumático donde... Donde tuviera el... El huequito. ¿No? Eh... Volvimos y lo checamos o lo miramos o lo revisamos, como digan. Y pues, bueno. Estaba bien. Él le colocó el parche porque fue el turco mismo que se lo colocó. Y... Bien... Todo. Pero... Ahorita... Eh... Quería ir a llevar a Evo Bequira afuera para que montara bicicleta. Y pues... Vean. Van a ver esto. La cicla sigue completamente... El neumático sigue dañado. Así que... Bueno. No sé. ¿Qué es lo que pasa? No sé. ¿Qué? ¿Ah? No sé, amor. Hay que esperar que el papá venga y decirle otra vez que hay que ir a llevar a arreglar la bicicleta. Perdón. Yo puse la bicicleta con el neumático. Ajá. Tamam. Bueno. Por algo será. Bueno. No es el día para sacar bicicleta. Y ya. Además que miren que el freno delantero se le... Yo puse la bicicleta con el... Ajá. Yo puse la bicicleta con el... Ajá. Yo puse la bicicleta con el... Ajá. No sé cómo. Eh. Bueno. Igual esto viene súper diferente a como... Ajá. A como yo veo los frenos. Ajá. Y no la he podido acomodar. En todo caso... Bueno. A esperar. A esperar que el papá venga y lo arregle. ¿Cierto? Ajá. 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 No entendí nada, amigos. Ajá. No entendés es que no me... Ajá. No me digan que traduzca, por favor, porque él... Yo puse la bicicleta con el... Ajá. Ni el papá le entiende a veces. Ajá. 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 tiene dígamela cuéntemela y bueno él está hablando ahora sobre la bicicleta que le voy a hacer algo pero no sé no le entiendí que lo que le pasa a man y dios para dónde va pues para dónde va no lo siento qué pasó por ahí vinieron a darle un buen vueltón a huequitos andan en la motico esa de este niño o bicicleta no sé cómo se llamará eso miren bueno el chico haría una bomba de la bicicleta así que voy a inflarle la llanga pues acá es lo que se va a tocar así no así que así se ve chicas si le dure poquito pero unas dos horitas que el monte no amigos ni cinco minutos miren miren ya se desimuló nooo qué malo parque pero sin bicicleta tamam bicicleta no sí no 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 bicicleta bicicleta qué sufrimiento qué sufrimiento con esta bicicleta amigos qué sufrimiento me hubo que ir no aguantó y me la hizo sacar de todas maneras así pues que monte aquí qué vamos a hacer primero a aprender a manejar bicicleta que la bicicleta la bicicleta está arreglada no lo que pasa es que así se pone más dura por lo que la llanta pues igual no tiene aire dale bueno amigos por aquí ya nos hizo tardecito tardecito estábamos hablando con la family y pues donde uvekir y yo nos despedimos hasta hoy hasta hasta hoy no hasta ojo bueno diga chao chao ay no pero parece que estuviera hormiguitas chao chao digale bye bye amigos sonda guruchuru sonda guruchuru nos vemos hasta un próximo video blog que dios los bendiga que dios los guarda hasta un próximo bye bye chao 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 chao